¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Sabéis cuántos días llevamos? 40 días de confinamiento Somos unas campeonas y vosotras también Yo ya no sé, no sé qué iba a pasar, de 15 días pasamos a 30, de 30 a 45 Y ahora señoras, hasta el 10 de mayo Ahí sí, ahí sí que vamos a ganar, ¿a que sí? Vamos a ser unas campeonas hasta el 10 de mayo con suerte Bueno, sabéis cómo está el tema, no hace falta que yo os diga cómo estamos todas Porque estamos desesperadas Hoy hablaba yo con una amiga y digo, parece cachondeo, pero me voy a intentar subir por la pared Porque ya es lo que me queda, y como es algo así, casi imposible Porque yo antes cuando hacía montaña, sí que subíamos con los pies de gato, subías a la montaña Pero ahora voy a intentar subir así, como que no quiere la cosa Como es casi imposible, pues ahí voy a pasar las horas muertas, a ver Y nada, bueno, lo que sabéis es que... un minuto ¿Que debes pentear a la cenita en el agua de arriba? No, no, de broma, ¿vale? Quiere llenar el jacuzzi y meter a la sirenita Pero mañana se me va la cenita, a llenar a un coco y yo, y Alan, y la mamá, y yo Se me va la cenita y en la piscina grande Vale, mi amor, venga Vale, o sea, quiere decir que nos bañamos en la piscina grande El coco, la nena y yo, y metamos a la sirenita Poco falta ya para meternos en la piscina Porque con este tiempo, y con el tiempo que vamos a estar aquí dentro Pues va a ser posible Y bueno, lo que venía a decir es cómo está el tema Ya más días de confinamiento Pero yo, por otro lado, lo prefiero Porque prefiero estar como más controlada la situación Y no salir a... Venga, vamos a ver qué pasa Como el tema de los niños A partir del lunes o del domingo Los niños van a poder salir Un kilómetro Durante un kilómetro, ¿no? A la rotonda, o sea, quiere decirse Que hay bastante Pueden llevar patinete o bici O sea, tú imagínate Yo detrás de la alma corriendo Con Alan de la mano Que la niña no roce ni un banco Ni una papelera Ni se roce con nadie Para mí, yo lo veo un poco... Que no lo han hecho del todo bien Como dicen, chica Que se puedan llevar los niños a la montaña Que se puedan llevar Total, estamos dentro de casa Yo me lo monto en mi coche Y que se puedan llevar a la montaña No a un supermercado No a una farmacia No a una calle De una acera así Pero hay castillos en las ciudades Donde pueden ir Hay esplanadas Hay sitios que sean amplios Para poder llevar a los niños Porque si no, imagínate Y lo que yo digo En una acera Con un niño y una bici Imagínate Coco con la bici Alma en el patinete Y yo detrás de ellos Y que no se rocen con una papelera Y que no se rocen con nadie Y que no, no se Yo no se como veis vosotras la situación Esto me suena a Vamos a probar A ver como sale Si sale bien Me pongo un pin Y si sale mal Pues pediré disculpas Si eso Si eso Es que como el otro día grabé aquí El video de los tatuajes Pues bueno Ella se ha hecho también los tatuajes O sea que si No, pero es una pegatina del cole Es una pegatina del cole Es la pegatina donde ponen Alan y Alma Salas Del cole Bueno Cuidado No te caigas Lo he dicho Que me suena así Un poco a Vamos a probar Vamos a probar Que tal sale esto Y probar con vuestros hijos No tío Pero bueno En fin También entiendo Por otro lado Que hay un montón de De familias Que están metidas En un piso pequeño Que no Los niños están Pues míralos Como están Y claro Tienen los dentro de casa Pero es que si ya hemos aguantado 40 días Si llevamos 40 días así Por dos semanas más Más que nada Porque es lo que están diciendo Si un niño cae Y se enferma Y pilla el virus Se queda ingresado solito En el hospital Sin ningún padre Ahí en una camita Que a mí Yo me muero de pena De dejar a mí Bueno, bueno Es que imaginaros Si os acordáis Cuando a mi hijo Le pasó lo que le pasó Que estaba con mi madre Que yo estaba en Madrid Trabajando Mi madre A las 3 de la mañana Me dijo Vero Tu hijo se ha tenido Que quedar ingresado Dije ¿Cómo? Y volamos O sea Volamos mi marido y yo Hasta aquí Imaginaros tío O sea Esa sensación De tener que dejar A tu hijito mal Porque Por no haber aguantado Dos semanas Bueno Este es mi tema Yo lo pienso así Pero como digo También entiendo Las personas Que tengan que sacar A los niños Y que lo veo bien Pero que lo saquen A un campo Que lo saquen A un sitio Que puedan correr Los niños Que no se tengan Que dar con papeleras Ni con bancos Ni con portales Ni con coches Ni nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Que corran Que sean libres Que vuelen Que incluso Que puedan ir A la playa Que puedan correr Que puedan ¿Sabes? Que no se junten Con más niños Que tengan espacio Para poder ser libres No sé Pienso Igualmente digo Vamos a ver Si tú pones Un kilómetro A los niños Que vayan con bici O patinete Viendo Como somos Los españoles Que nos hemos pasado Por el forro De la punta al pie Lo del confinamiento Mucho Porque vamos Que se haciendo barbacoas Que si Los de Madrid Nos venimos Para Gandía O para Licante Torrevieja O vete tú a saber Que si Eso Que si Vamos a ver a mi madre Y me tiro Vamos Dos o tres horas De camino para arriba De camino para abajo Que si voy todos los días A comprar Que si Venga a ver O sea Que por eso Tú es que no les puedes dar Una uñita Porque ya Nos cogemos un brazo Pero bueno Que aquí cada uno La conciencia De cada uno Que yo Hablo Desde lo que yo Opino Y yo opino así Y me lo habéis preguntado Muchas Y ya Pues lo he soltado Tranquilamente Pero vamos Que lo que yo opine O lo que yo haga No implica Que lo que tengáis que hacer Vosotras Ni lo que vosotras opinéis Que me encanta Que cada una Tenga su opinión Y poder debatirlo Porque es que Para eso estamos Pero vamos Que yo no soy la que decido Que la que ha decidido Ha sido El señor Del gobierno Y el viceseñor del gobierno Son los que deciden Si ahora se sale Ahora se entra Si un kilómetro Si medio Si ahora salen Solamente los niños Hasta los 14 años Si luego salen Hasta los 12 Si luego O sea Yo no decido Pero bueno Se ha puesto Mis tacones O sea Así Es que Vosotras pensáis Que por tener La casa más grande Mis hijos Se portan Estupendo No No Ya lo estáis viendo O sea Almita Ya se ha puesto Mis tacones ¿Eh? Almita No para quieta Da igual que esté metida Aquí Que en Pekín Que en Pekín O sea Da lo mismo Mírala O sea Ella haría lo mismo Lo mismo Lo mismo Porque encima Si no sale Un día bueno No podemos salir a la calle Si hace aire No podemos salir a la calle Si hace lluvia Tampoco O sea Es que quiero decir Que tampoco os penséis Que nosotros Oye Por casi se cae Que nosotros Estamos aquí A ver Cachondeo Todo el día Jiji jaja Barbacoas No Esto es una casa normal Sigue nuestra vida normal Nuestras clases online Nuestra ropa por tender Nuestra ropa por guardar Mirad Aquí tengo bragas por doblar Ahora mismo O sea Que esto Es lo mismo Funciona igual Pero cierto es Que pues hay más amplitud A la hora de No quiero verle la cara A mi hijo O a mi hija O a mi marido Pues intento cerrarme En una habitación Y chila Y luego ya Os vuelvo Os me tomo un té Mientras que ellos Están durmiendo Porque es que si no Pues eso Intentar tener Aunque sean 5 minutos Para vosotras Para que tampoco Vayáis sobrecargando Porque es que si no Esto es imposible De llevar Pero bueno Dicho lo cual Dicho que llevo Una raíz Señoras y señores Que es que ya O sea Me está subiendo Demasiado la tensión Yo creo Mirad eh O sea Esta raíz De verdad Ya es insoportable Insoportable Mirad Y menos mal Como yo digo Que no tengo Muchas canas Porque si yo tuviera Muchas canas Pues sería esto Un puñetero desastre Hoy le he dicho A mi cuñada Que sabéis que es Mi peluquera Eh Le he dicho Digo Tío voy a ir Aunque sea un súper O pedir Bueno yo no voy a ir Porque llevo 40 días Sin salir Y Pero digo Voy a pedir por Amazon O por algún lado Un tinte Digo tú dime Cual me puedo echar Y yo Aunque sea de esos Por aquí Mirad que llevo Dos colores Digo Y yo me he hecho Aunque sea así Un poco Para disimular Esas rayas Y me ha dicho Mi cuñada No Búscate las mañas De ponerte gorras De ponerte pañuelos De eso El otro día Gastábamos bromas ¿No? De hacerme la raya Pasa que claro Ahora ya me ha crecido Tanto el pelo Que ahora es imposible Así ¿No? De hacerme la raya así Pero claro Es que ahora ya es imposible Bueno La cuestión es que se viera El flequillo Pero es que Fijaros ya Ya es exagerado Ya no se puede Por donde lo mires Hay un rayote negro Que flipas Pero bueno chicas No pasa nada Cuando salgamos Vamos a ir Todas las mujeres Como miuras A las peluquerías O sea Eso es lo que va a ser Está chillando Porque se piensa Que me voy a despedir Venga Así Todo el día Esta también me ha salido Peluquera como la tía ¿Tú quieres ser peluquera Como la tía? Sí ¿Tú qué quieres ser el mayor? Me la has puesto Justo Justo Al revés Mira Justo Al revés Me la has puesto Bueno Que Eso Ya que no sé Ni por donde iba Yo estoy todo el día Que muchas veces Ya digo Es que no las puedes Castigar No las puedes Es que bueno Porque es que son niños Y los niños Quieren jugar Quieren reír Y bastante bien Lo están haciendo Que están todos en casa Sin querer salir Mucho O sea Se les olvida Tienen la facilidad De cambio de chip Hoy estaba Alma Decía Pues yo Voy a pisar el bicho Y voy a salir a la calle Y yo le decía Claro mi amor ¿Quieres una natilla? Porque es que si no Entra en bucle Y no Hay que cambiar de tema Vamos a jugar Vamos a hacer puble Vamos a no sé qué Estamos haciendo una oca O sea Hay que buscarse las mañas Porque si no Pues eso Pero bueno Que de todos se sale Y que de esto No va a ser menos Yo es que soy mucho de refranes No hay mal Que 100 años dure Ni cuerpo que lo resista ¿No? Pues Vamos a por ello Que vamos por 40 días Chicas Y nada Ah Otro tema Que es el del trabajo Que está bastante chungo El rollo de Por ejemplo Sabéis que yo soy autónoma Que yo tenía la tienda online De ropa Pues está yendo todo Como muy Muy complicado Muy negro Y está la situación Pues como para plantearse Otra cosa Y quería comentaroslo Porque estoy dándole vueltas A la situación De Como sabéis Que yo entreno Yo hago gimnasia Me gusta Hacer platos Bastante Equilibrados Me gusta Compensarle En la comida No como muchas calorías En mi casa No se comen fritos Mis hijos Tampoco No sé Pues a lo mejor Me meto en eso En algo de nutrición Bueno Una compañía De nutrición Seguramente Que la conozcáis Me han propuesto Ser coach De ellos Por mis platos Porque equilibro Por tal Bueno Por rollos Y para sacarme Un dinero extra Entonces no sé Estoy ahí Dándole vueltas Estoy limpiando los cristales Como una toallita O sea Luego volver a limpiarlos Estoy ahí dándole vueltas Que a lo mejor Me meto en ese rollo A lo mejor Sí A lo mejor No No sé qué hacer La verdad Que estoy en bastante duda Y ese es el tema Que tengo yo ahora En la cabeza Y terminar mis estudios Que no tienen nada que ver Porque es de comercio Bueno Yo hice comercio y marketing Y esto es marketing Y redes sociales Y termino el 26 de mayo O sea Me queda un mes Justo un mes Me queda Para terminarlo Me quedan tres trabajos Por entregar De nueve Y No Tres trabajos Por entregar De once Eso Y Nada Quiero terminar eso Y a lo mejor Me meto a lo otro De nutrición Para sacarme Un dinerito Y ayudar a la gente Porque en realidad Pues Ya no es por sacarte el dinero Porque no Pero claro Que te ayuda Bastante Te ayuda Porque ahora Como estamos Y poder hacerlo Desde casa Te ayuda bastante Poderlo compaginar Con todo lo que llevo Me ayuda bastante Es algo que me gusta Porque Yo me gusta Yo qué sé Informarme Me gusta ayudar Me gusta Pues sí tío Si quieres perder peso Yo te ayudo Y Y lo vas a conseguir Y aparte Me gusta la satisfacción Sabes Tu satisfacción De que tú te veas bien De que tú la hayas logrado A mí me encanta Ese trato con la gente O sea Entonces Bueno Pues por eso Me lo estoy planteando Bueno Dicho todo esto Que se nos va la pelota Y vamos a hacer 15 minutos Esto yo no sé Si lo va a subir Porque sabéis Que me grabo Con el móvil ¿Ves? Se piensan Que me voy a despedir Y ahora sí Que nos vamos a despedir Nos despedimos Hasta el próximo vídeo Quedaros Suscribiros Y adiós ¡Adiós! Despídese gordita No ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós!